Hola, hola a todos. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un arroz blanco. Aquí tengo una taza de arroz y voy a lavarlo. Vamos a enjuagarlo abajo del chorro muy bien en una coladera, de manera que lo vamos a enjuagar hasta que deje de salirle ese liquidito blanco cuando ya lo tengamos muy bien lavado. Vamos a dejarlo que se oscurra un poco. En esta cazuela tengo aproximadamente una cucharada de mantequilla y yo le voy a poner un poquito de aceite de oliva solamente para que no se queme la mantequilla y vamos a esperar que esto caliente para que la mantequilla se empiece a derretir. Todo mundo sabemos que por una taza de arroz es el doble de líquido, entonces si ustedes van a hacer dos tazas de arroz son cuatro tazas de líquido. En esta ocasión yo voy a utilizar una taza y media de agua y media de leche porque lo que quiero hacer es un arroz blanco de manera que tome un poquito de sabor de la leche, ya sea leche de vaca, leche de soya, leche de almendras, de la leche que a ti más te guste. Y yo en el arroz normalmente no uso sal, uso caldo de pollo de la marca que sea también. Tengo un chilito campana o un chile morrón verde que se me antojó ponérselo, un poquito de cebolla y un dientito de ajo bien picadito. A mí no me gusta molerlo, hay gente que le gusta mucho molerlo, pero a mí no porque yo siento que así el sabor es un poquito más intenso y a mí me encanta el ajo. Entonces ya que la mantequilla se está empezando a derretir, vamos a esperar un poco que... Otra cosa que se me pasó decirles es que yo el agua y la leche ya la tengo un poco tibia. Aquí voy a vaciar mi arroz antes de que empiece a pintar la mantequilla. Y lo voy a empezar a sofreír un poco, no hasta que se ponga rosita porque se supone que quiero un arroz blanco. Entonces solamente lo voy a sofreír un poquito, unos minutos. Para que el arroz seque sin dejar de morrerlo porque el arroz es un poco delicado. Si lo dejas de mover, ¿qué es lo que va a pasar? Que se te va a quemar, puede ser de una parte o no se te va a freír de otra parte. Y a la hora que le pones el líquido y lo empiezas a cocer, no se te va a cocer parejo. Te van a quedar unos cruditos y otros bien cosidos. Entonces no queremos eso, queremos que el arroz salga bonito, esponjoso. Y vamos a seguir aquí moviendo unos minutos más. Ya estamos viendo que está empezando a freírse porque ya el líquido está seco. Ya el arroz significa que ya se secó, que estaba mojadito, que lo hemos enjuagado. Entonces ustedes empiezan a sentir en la misma cuchara que el arroz empieza a hacerse como un poquito más esponjocito. Entonces cuando el arroz empieza a ser así, como un poco esponjoso, que lo baten y no se siente ya tan pesado, digámoslo por ese lado, Aquí es el tiempo ya de ponerle nuestro ajo y la cebollita que habíamos previamente picado y la cebolla enrebanadita. Lo vamos a dejar que se sofría un poquito. A este punto, cuando ya la cebolla está un poco frita, vamos a ponerle una caja de agua. Como les dije, el agua ya estaba un poco tibia. Vamos a menearle un poquito aquí, de manera que se baje todo el arroz que está a los lados. Como nosotros vamos a usar un poquito de leche, entonces lo que voy a hacer es que esta leche que tengo aquí, la voy a contar junto con el agua, porque se supone que estamos hablando de líquido también. Bien, entonces lo que voy a hacer es que esta ya sería mi segunda taza de líquido. Vamos a menear un poco otra vez. Aquí a este punto le vamos a poner nuestros chiquitos y voy a ponerle aproximadamente una cucharada sopera de nor suiza. Lo vamos a batir un poco. No queremos que quede desabrido, pero tampoco queremos que quede salado. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que el líquido hierva y cuando ya el líquido esté hirviendo, que no va a tardar mucho porque ya la leche y el agua estaban un poco calientes, lo que vamos a hacer, como ustedes están viendo, ya está empezando a hervir. Vamos a taparlo entonces muy bien. Si su cazuela es de válvula, se la cierran. Y vamos a bajarle al todo mínimo a nuestro estofo. Hola, aquí estoy de regreso. Ya transcurrieron aproximadamente unos 18 minutos de que dejamos el arroz tapadito. Entonces ahora pienso que ya está. Vamos a checarlo, a ver cómo está, porque no lo habíamos destapado desde que lo pusimos. Miren, eso se ve riquísimo. Y si nada más estuvieran aquí, pudieran oler. Miren qué rico olor tiene porque el poquitito de leche que usamos, el ajo, la cebolla, le da un sabor y un olor delicioso. Entonces ya le vamos a apagar. Lo teníamos, recuerden, a bien poquitita alumbre. Y si ustedes se fijan, miren, el arroz no está pegajoso. El chilito está bien cocido. Y el arroz está bien enterito. Ahí se puede ver. Así que aprovecho. Nos vemos en la próxima. Espero mi video les haya gustado. Y se animen a hacer este arroz y me cuenten qué tal les quedó. Gracias.